Buenas noches a todos Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero Como siempre antes de dejarlos con el profesor Jairo Invitarlos a lo que tenemos la próxima semana Que es la última de junio Entonces vienen el día martes 28 Viene el lobo, que es Nicolás Díaz Bayona Él es cofundador de Huella de Montaña Con un sueño que reposa en las alturas Eso es lo que tenemos el día martes Y el día jueves viene Juan Carlos Arango Y la charla le llama a conocer al toro de Lidia, indómito Eso es lo que tenemos entonces la próxima semana También recordarles que lo doy bien el aporte voluntario Pasan dos tarritos Unos son carcomañas para que ustedes se lleven para la casa O peguen por ahí Y otro es el aporte voluntario con el que yo les doy Bueno, sin más entonces Un honor tener al profesor Jairo por acá de nuevo Con Einstein, el hombre que conoció una luz Él es matemático y filósofo Y bueno, muchas gracias Jairo, un aplauso para vos Muchas gracias Muchas gracias por tu asistencia Y espero que, ojalá después de la charla Que tengo más iluminados que ahora Antes de empezar yo quiero advertirles que Esta idea que yo tengo acá Me surgió a mí ¿Por qué la teoría de la relatividad se llama relatividad? Porque la mayoría de las personas hacen ese planteamiento Y en realidad no han encontrado una base seria para explicar eso Sino que la situación se basaba en generar un relativismo Que no es lo que es la teoría de los temas Entonces, lo primero que yo quiero advertirles es Debemos tener presente que en la ciencia Una teoría no es como que muy comúnmente se tiene la idea de teoría Que la teoría es hablar carreta y hablar paja Resulta que la teoría en la ciencia no es esa La teoría en la ciencia consiste en la racionalización De los procesos que me permiten explicarme Y construir el mundo ¿Ya? Entonces una teoría Por eso una teoría en la ciencia Como la de Newton, la de Arquímedes, la de Einstein O todos ellos Son representaciones del mundo Porque ninguno conoce el mundo por experiencia Uno por la experiencia Conoces como el mundo le impacta a uno Pero no conoces como el mundo es en sí ¿Ya? Entonces para poder explicar como es el mundo Y ahí es donde viene otra cuestión Para explicar como es el mundo No hay métodos Peacientes y dogmáticos que me digan El mundo es así ¿Ya? Y la ciencia moderna El método fundamental que tiene No es la experiencia Ni es el concepto de verdad Ni nada de eso Es la crítica Desde que el ser humano se conoce Ha venido tratando de construir una imagen del mundo Y ha buscado una manera de explicarse el mundo ¿Por qué? Porque a uno lo impacta un cielo estrellado Lo impacta el movimiento de la tierra Lo impacta qué es la vida Y todas las cuestiones Y todo eso necesitan modelos explicativos Entonces los antiguos griegos Que prácticamente ellos son los que dan oreja A todo lo que nosotros tenemos Como pensamiento filosófico y científico Que por eso es que Harold Silasi Que es un compañero de Einstein En las investigaciones de física Dice que la historia de la filosofía occidental No es más que una Que una Una tela araña Tejida con la salida de los griegos Los problemas que plantearon los griegos Son los problemas que todavía no estamos planteando Pero los modificamos de distinta manera Entonces Los griegos por ejemplo Estudiaron a los egipcios Porque ya los egipcios Utilizaban la geometría Para controlar Las inundaciones Del río Nilo Y ellos lo que buscaban era Evitar que esas inundaciones Dañaran todos los Los sembradíos Y para eso Utilizaban el triángulo rectángulo Pero ellos no eran capaces De explicarse Por qué el triángulo rectángulo Era el que les permitía A ellos Contener La fuerza del Del Milo Pero ya más adelante Fueron los griegos Los que vinieron a determinar Que era la propiedad del triángulo rectángulo Y para ello formularon el teorema de Pitágoras El teorema de Pitágoras Es una síntesis De lo que es La geometría De Euclides ¿Por qué digo que es Una síntesis? Porque no podemos Formular El teorema de Pitágoras Si Si no Y solamente Donde haya Líneas paralelas Si no hay líneas paralelas El teorema de Pitágoras No puede ser formular Entonces ¿Qué fue lo que eso Lo que eso nos llevó? Ahí la naturaleza La naturaleza El conocimiento Se invirtió Resulta que los griegos Tomaron De las experiencias De los egipcios Y de los babilonios Y construyeron La geometría Pero de los griegos Para acá Ya Se devolvió Y Cuando se iba a estudiar El mundo físico Se partía Era ya De la geometría Hacia el mundo De los hechos Entonces La idea Que surgió de ahí Y no me puedo extender Porque el tiempo En realidad Es muy corto Es que La geometría Es la que contiene La realidad Del espacio físico Esa fue la idea Que surgió de ahí ¿Por qué? Nosotros lo vemos En las ciudades En la construcción De los edificios ¿Por qué las paredes Tienen que ser paralelas? Lo vemos En las construcciones De los puentes Que son líneas Alaveadas Y todas carretas Esa cuestión Llevó a que La idea de espacio Era la idea Que estaba En la geometría De Euclides Entonces El mundo Era la verdad Entonces Ahí se desarrolló La geometría De la geometría De Euclides De la lógica De Aristóteles Partió Newton ¿Y qué partió Newton Y es donde Llegaba Él decía Si un cuerpo Se mueve En el espacio El espacio Permanece inalterado Solamente cambia La posición Del cuerpo En el espacio Pero el espacio No se altera Entonces Observen bien Que eso ¿Qué es lo que Está planteando? Está planteando Lo que dice Euclides En su libro De los elementos Que el espacio Es independiente De la experiencia Y que es 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 En el cual El Universo Desenvuelve Todos sus Movimientos Entonces A este espacio Cuando yo Un objeto Se mueve De un lugar A otro En forma Inyectiva Le corresponde A cada punto Le corresponde Un instante ¿No es cierto? Y entonces Ahí Fue donde se vino A definir Que cuando Variaban Los puntos En el espacio De acuerdo A como variaban Los instantes En el tiempo Era lo que Se denominaba Movimiento Pero entonces ¿Qué era lo que Ocurría? El espacio Tenía varias Características Primero Y aquí Es donde Está la Esa La 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 Esa Primero El espacio Yo lo puedo Prolongar En todos Los sentidos En forma Infinita Con mi Imaginación ¿Ya? Y lo mismo Ocurre con el Tiempo Hacia adelante Yo puedo Prolongar El tiempo Todo lo que Me da Gana Y hacia Atrás Y entonces Esas dos Cosas El espacio Y el tiempo Fueron Categorías Que el hombre Nunca percibió Por medio De la experiencia Porque por medio De la experiencia Yo no puedo Hacer la Prolongación Al infinito Ni puedo Dividir El espacio En partículas Cada vez Menores Por medio De la experiencia Lo hago Matemáticamente Pero en la experiencia No lo puedo Hacer Y entonces ¿Qué fue lo que Ocurrió ahí? Que se dieron cuenta Era Que yo Comprendía El mundo De la experiencia Cuando tenía Dentro De la estructura Mental Elementos Distintos A la experiencia Para poder Explicar la experiencia ¿Ya? Es decir La experiencia No puede Explicarse Ella A sí misma Y entonces Para poder Explicar la experiencia Necesitaba yo Entender Las relaciones En el espacio Las relaciones En el tiempo Y de estas Derivar La relación De causalidad Entonces Llegó Kant Que es un libro Muy bello Pero es un poquito Difícil de leer Que es la crítica La razón pura Y plantea Él dice El espacio Y el tiempo Son las condiciones A priori De la sensibilidad ¿Qué quiere decir? Cuando yo Estoy observando Esta caja Yo tengo La representación Geométrica De ella Pero esa representación Geométrica De esa caja La puede hacer Corresponder Con esta Y resulta Que las dos Son cilindros Cuadrados O rectangulares Pero la una Es más larga Que la otra Pero la diferenciación Es accidental Y no geométrica Entonces ¿Qué era lo que Kant decía? Para yo Comprender esto Necesito Un elemento Que supere A la experiencia Porque mi experiencia De este Es distinto A la experiencia De este ¿Ya? Pero la noción De caja Es la misma Para los dos Entonces A eso es a lo que Kant llamaba Principios A priori Del entendimiento Que son Condiciones Que tiene el entendimiento Para explicarse A la experiencia Más allá De la experiencia Esa parte Me parece muy bonita Pero es un poquito Peligrosa Ahorita vamos a ver Porque Entonces Esa crítica De la razón pura Hizo la síntesis De toda La Física Newtoniana Y es Si ustedes quieren En realidad Saber El sentido De la física De Newton Es necesario Uno Comprender Esa parte ¿Por qué? Porque es que La física No es simplemente El estudio Del mundo Que es como Lo estudian La mayoría De los físicos Si no También me exige Es como Conozco el mundo Y esa parte Aunque ya no le Pertenece a la física Si no a la Epistemología La epistemología De la física Me está Exigiendo Que yo tenga Una manera De conocer el mundo En la física Muy distinta A la que tengo Para Para conocerlo En la biología O para conocerlo En el arte Ya Entonces Dentro de la física Hay una característica Inmanente Que es Su propia filosofía Es decir Cuando usted Va a estudiar Va a estudiar física Inquieto Por descubrir La estructura Del mundo Y de la realidad Y no simplemente Va a buscar empleo Entonces Usted lo que Tiene que darse cuenta Es que usted Lo se ha planteado Es un problema Filosófico Entonces Esta parte Que estamos viendo Del espacio Y el tiempo Que se sintetizaron En Kant Es lo que se llama En la filosofía La física La homogeneidad Del espacio Y del tiempo Y esa homogeneidad En síntesis Que es lo que me dice Primero El espacio Y el tiempo Son independientes De los objetos Que hay en ellos Esa parte Convence a uno Inmediatamente Uno la acepta Y toda esa red Pero cuando uno Ya se va a poner A explicar Que es el espacio Y que es el tiempo Ya uno se enreda Tanto que A San Agustín Le preguntaron Que era el tiempo Y él dijo Si no me lo preguntáis Lo sé Pero si me lo preguntáis No sé Y él tenía razón Uno intuye Que es el tiempo Que es el espacio Pero empieza A explicar Y no lo entiende ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es que hay Yo me pongo A adivinar el espacio En pedacitos pequeños Y esto Lo he planteado En pedazos Cada vez más pequeños La pregunta es Cuando yo ya estoy Llegando al infinitesimal Ese componente Es espacial O no es Y ahí Goethe-Berkely Por ejemplo Hizo una crítica Porque No había Manera De explicar Si esa parte Mínima Era Espacial O no lo era Y eso Se basó Él para decir Si ustedes Están entregados Explicando Lo que dicen Que conocen Entonces ¿Por qué critican A los teólogos? Porque ustedes Dicen que los conocen ¿No es cierto? Perkely es un tipo Excelente Para leer Y una argumentación Maravillosa Así uno No está ya Acuerdo con él Pero Uno goza Tiene buena literatura Tiene una formación Matemática Muy buena Pero En realidad Él estaba Equivocado En la visión Matemática Del espacio ¿Por qué estaba Equivocado? Porque era que Él todavía Tenía esa visión De la concepción De los números Reales Como procesos Infinitesimales Y solamente Cuando se llegó A la construcción De los números Reales Por Baistrars Que se mostró Claramente Que no eran necesarias Escripciones Infinitesimales Entonces se mostró El deslinde Entre la construcción Del espacio Y la construcción De la infinitesimal Ahora La otra Con cuestión grave Es la prolongación Al infinito ¿Cómo ha sido La prolongación Al infinito? Solamente Las por medio De la imaginación Subjetiva Y Por otro contenido Que está dentro De la geometría De Euclides Que es La estructura De la línea recta Yo En línea recta Me puedo prolongar Así Pero Resulta Que Ya los Los filósofos Vicenticos Después Se pusieron A preguntarse Bueno Y por qué Esa geometría De Euclides Es tan válida Siempre se puede Demostrar En la vida Cotidiana Siempre se va Hombre Había una cosa Muy sencilla Y es que Esa geometría Toda está montada Sobre un plano Y usted En un plano Puede hacer Paralela Después Prologar Todo lo que Le dé la gana En la Puede Recortar Todo lo que Quiera Etcé Pero entonces Hubo otros Tipos más Alegados Y Dijeron ¿Por qué Tenemos que La geometría En un plano Porque no Podemos hacer La geometría Por ejemplo En una esfera Entonces Cuando uno Hace la geometría En una esfera Nosotros Vemos que Las coordenadas Que se van De Los polos Hasta el ecuador Cuando se cortan Con el ecuador Los ángulos Interiores Del triángulo Miren más De 270 Mientras que En la geometría Hay que medir 180 Entonces Esa parte Ya disparató Ese dogma Y ahí Es donde Empieza A corcoviar Todo el conocimiento ¿Por qué? Porque entonces Ya las Las verdades Las verdades Matemáticas Que se habían Aprendido De Euclidio Y se creían Que las verdades Eternas Empezaron a ser Cuestionadas Claro Usted puede sentar Eso Porque el fundamento Suyo es plano Pero si lo hago En una esfera Ya la geometría No es eso Y resulta Que en esa geometría De la esfera Yo no puedo Construir líneas Paralelas Porque todas las líneas Convergen Y los corren A partir de ahí Entonces fue Que ya los Los matemáticos Y los físicos Empezaron a decir Ah Es que no hay Una sola geometría Para explicarle Ninguno Son varias Las geometrías ¿Por qué? Porque en una silla De montar También puedo hacer Geometría Y en una silla De montar Yo también Puedo pintar Triángulos Porque ya no puedo Pintar triángulos De tangos Sino que ya Los triángulos Que yo pinto ahí Son curvos Hacia el interior Y la medida De sus ángulos Es interior A 180 grados Y entonces Se juntaron Tres geometrías Distintas Y entonces En la una Hay paralelas Una sola paralela Por un punto exterior A una recta La geometría En la otra Hay Integritas paralelas Y Que es la La geometría De la silla De montar Y en la otra No hay ni una Que es la La de los hrs Es la de lina Entonces Estas geometrías Nos estaban diciendo Hombre La idea Del universo Que se tenía Hasta ese momento Era una idea De universo De una Representación Del universo Pero no era El conocimiento Pleno De lo que es El universo A pesar de que Aceptó De que la geometría Y de la lógica Habían surgido De la cabeza De Alquímeres La una Y de Aristóteles La otra Kant En la crítica De la razón pura Nos muestra Que nosotros Nunca tenemos Un conocimiento Real Del mundo Él dice Cuando usted Mira un objeto Usted dice Es rojo Es gris Pero usted No puede decir No puede demostrar Eso ¿Por qué? Porque es que Usted ve El objeto Entonces Entre el objeto Y usted Hay una interferencia Electromagnética Que puede Perturbar los rayos De luz Que vienen De allá Para acá Y fuera de eso Cuando llegan Al ojo Entre el ojo Y el cerebro Lo que Tenía Como Un rayo luminoso Que convierte En energía Y llega al cerebro Y el cerebro Lo codifica Y ahí es donde dice ¿Qué es lo que ve? Y eso ya había sido Planteado Por Perkele Y por Kuhl Entonces Cuando Cuando uno dice Yo veo que Eso es gris Es correcto Pero cuando uno dice Eso es gris No es correcto Y entonces Kahn decía En la crítica La razón pura Decía Eso es así Porque El objeto No lo puedo Conocer yo Independiente De mi experiencia De él Pero cuando Lo conozco Entro en la experiencia Conozco lo que Me afecta a mí No lo que Él es Entonces Lo sabe bien Que en Kahn Hay un problema Epistemológico Muy fuerte Acepta como método De explicación La geometría De Euclides Y la noita De Aristóteles En forma dogmática Pero rechaza La experiencia Que era el fundamento De esa persona Entonces Cuando ya Se empezó Empezaron Gauss ¿Qué Gauss? ¿Qué cago en Kahn Y todo esto? Gauss empezó A hacerse preguntas Sobre Sobre las diversas geometrías Y él por ejemplo Comprobó Entre Midiendo ángulos Entre tres ciudades Que los ángulos De esos triángulos Que medían Entre tres ciudades Que eran Distancias cortas Comparadas Con las que iba A través De la teoría De la travestididad Comprobó Que los ángulos Interiores De esos triángulos Que medían No daban Exactamente 180 grados Y él no logró Puede explicarse Plenamente Por qué Ocurría Eso Más adelante En las teorías Que eran De la travestididad Einstein Logró Comprobar Por qué Ocurría Eso Y eso Es lo que Vamos a ver Ahora Entonces ¿Qué es lo que Nosotros vemos Hasta este punto? Hasta este punto Vemos El conocimiento De la mecánica Clásica Que es La que está Fundamentada En Aristóteles Euclides Y Newton Nos presenta El mundo De la experiencia Nos presenta El mundo Con relación A las distancias Cortas Entendiendo Que por distancias Cortas El sistema Solar Las ciudades Y todas Cabezas Entonces Hasta ahí Por ejemplo La geometría De Euclides Era válida Y es válida Porque la teoría De Einstein No demostró Que la teoría De Newton Fuera Falsa Él lo que Demostró Era que No era Universal ¿Verdad? Yo siempre Me he hecho Una pregunta Y ya Que entramos A la parte Ya De Einstein Yo siempre Me he hecho Una pregunta Cuando Newton Decía La gravedad Es inversamente Proporcional Al cuadrado De la distancia De los cuerpos Yo lo puedo comprobar Aquí en la Tierra Experimentalmente Pero no lo puedo comprobar Con todos los cuerpos De la Tierra Porque No le alcanza A uno Ni el tiempo Ni la edad Pero la otra Pregunta es ¿Cómo saben Al final de la galaxia Que también se comprenden? Entonces ¿Por qué Vamos a decir Que es una ley Universal Dogmática Si no tenemos Cómo comprobar Si eso se cumple En un brazo De la galaxia O Hoy en día Si se cumple En una mujer Unera ¿Sabes? Entonces A partir de eso Fue que Muchos Filosofos Científicos Y todo eso Empezaron a Decir Ah Es que El problema De la ciencia No es El problema De la verdad Sino el problema De la explicación ¿No es cierto? Una vez Dando una charla En la Universidad Nacional Yo dije Que a la ciencia No le interesaba La verdad Para nada Un tipo de pared Me dice ¿Cómo que no le va a Interesar? Lo que pasa Es que no podemos Explicar Que es la verdad Exactamente Por eso Es tan enredado El problema De la verdad Que Pilato Le preguntó A Jesús ¿Qué es la verdad? Y él mal Bien resolvió Hacer el crucificar Que ponía a contestar eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Se ponía A discutir Entonces Ahí está alejando Pero él no crucificaba La tercera tierra De la mitad Entonces El problema De la verdad Es un problema Que solamente Se puede dar Para proposiciones Particulares Yo me tomo Un tinto Pedro corre Más que cual El salón Está oscuro Para cosas particulares Pero para hablar Del universo Para hablar De la totalidad De la vida Para hablar Del amor En sentido pleno O sea La verdad Ahí no funciona Ahí lo que funciona Son explicaciones Teorías Etcé Y entonces Ahí Fue que Einstein Entró A revisar Las teorías De 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 Y entonces ¿Qué fue lo que hizo? Una vez Iba él En el En el metro Por Viena Iba para la oficina De patentes Y vio La torre De la iglesia De San Marcos Y se preguntó ¿Qué ocurriría Con esta torre Si este metro Fuera a la velocidad De la luz? Entonces Él ven bien Que viejito Se hizo Se hizo Una pregunta Una pregunta Que no podía Contestar Con la experiencia Porque Si se volvió Entre La velocidad De la luz La parecía Todo Pero fue Demasiado Básico El que Él se hubiera Hecho Esa pregunta Y La tesis De él Es que En ese momento Que él Abrumado Porque No supo Qué contestar Entonces ¿Qué fue Lo que Él se expuso A explicar De igual La física De Newton La teoría De la geometría De crídeas Y todo eso Es válido Para el mundo Cotidiano Que nos rodea En donde Las velocidades Son muy cortas Las velocidades Son muy No elementales Entonces Él decía Esas velocidades Elementales Por lo tanto No me van A deformar Los cuerpos Ni me van A alterar El medio Ni nada Pero En velocidades Cercanas A la de la luz Si se cumplirá Eso Entonces Él Lanzó Una tesis Y la tesis Es La siguiente El espacio Y el tiempo No Son Formas De la sensibilidad Y entonces Ahí que es lo que Está ocurriendo Está ocurriendo Una diferencia Filosófica Fundamental Y esa diferencia Filosófica Fundamental Cuál es Que la filosofía Tradicional Estaba montada En la psicología De cómo Comprendemos El mundo La de Einstein Es Cuáles son Las bases Epistemológicas Para explicarme El mundo Son dos Las distintas Entonces ya Einstein Se puso a pensar No, es que yo ya No tengo que pensar Es Cómo comprendo Yo el mundo Como individuo Sino Cómo me lo explico Yo Objetivamente Y ese objetivamente Es muy Verraco Para ser explicado Y voy a Dar la idea De por qué Resulta que Cuando ya Él Examinó La idea De la homogeneidad Del espacio Y el tiempo Que acabamos de ver Que eran invariantes Que eso no Eso no se alteraba Por el movimiento De los cuerpos En ellos Y por ellos Entonces Einstein La tesis Que montó Es Es Esa es una Estructura Propia Del entendimiento Humano Para construir La experiencia Para construir La idea De cosa Para establecer Relaciones Inmediatas Pero esa No es Básil Para explicar El mundo Esa es Simplemente Una visión Antropomórfica Del mundo Inclusive Hasta La misma Matemática Tiene Una visión Antropomórfica Y es el plano Cartesiano Se han Estructurado Más de Treinta Planos Cartesianos Distintos Para explicarse La geometría Entonces Esa parte Que es lo que Nos está diciendo Nos está diciendo Es Que Esa geometría Es una Manera De mirar El mundo Y Esa mirada Es muy Problemática Me parece que Por el año 1948 Que Están presentando Un drama De Shakespeare En Londres Y fueron unos Filosofos a ese drama Y Y Están Tan Y otra En este momento Y dijeron Es que Cada uno De nosotros Ve en el drama Cosas distintas Que el otro no Dijo ¿Será eso Un grado De subjetividad En nosotros O será Que el mundo Es así Y entonces ¿Qué idea Sacaron en Ahí? La idea Que sacaron Ellos Es que En la próxima Representación De cambio Iban a llevar Tres cámaras Fotográficas Iban a poner Dos en los extremos Y una en el centro Y cuando estuvieron Representando Cierta parte Del drama Disparaban Las tres cámaras Y resulta Que las tres cámaras Captaron De manera Interesa Lo que estaban Representando Entonces Le planteo Un problema Ahí ¿Cuál es el problema? Si sería Psicológico Lo que estaba Ocurriendo Las cámaras Tendrán Psicología Y resulta Que no Esa parte ¿Qué es lo Que nos está Diciendo? Nos está Diciendo Es La La captación Del punto No es Una captación Meramente Psicológica Sino que Depende Del sistema De referencia De donde Estás Usted Ubicado Sea usted Un objeto Físico Vivo O inerte La captación Del mundo Desde ahí Es Diferente A todas Las de los demás Entonces A partir de ese momento A ellos Se les planteó El problema Era ¿Por qué El universo Voy a hablar Yo del universo Si cuando Lo voy a captar Capto Facetas De eso Y no capto El universo Físico Entonces A partir De ese momento Ellos se fueron A mirar Apenas Estaban En ciernes El desarrollo De la relatividad Se fueron A estudiar La relatividad Entonces La teoría De la relatividad Nos vino A explicar Qué era Lo que ocurrió Antes de la teoría De la relatividad A excepción De Galileo Que en una noche De 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 un febrero Del siglo X Y ahí se Comienza el X Se le vino a él La idea Era Que la luz Tardaba Para viajar De un lugar a otro Porque anteriormente Se creyera Que la luz Era instantánea Pero Galileo Empezó A darse cuenta De que la luz Cuando la distancia Era muy larga Si se podía Captar Que se demoraba El tratado De la luz Entonces Qué bueno Que Einstein Hizo Cuando yo voy A medir La distancia Entre dos cuerpos Yo utilizo Una regla Un metro Porque Pero de todas maneras Eran cuerpos rígidos Porque si yo fuera A medir Con una vara Y al ratito Me diera vara y media Al ratito Media vara Es decir Si la unidad De medida Estuviera variando No podía medir Entonces Las unidades De medida En la física clásica Tenían que ser Rígidas Para poder Sobreponer Y cubrir Todo el espacio Que voy a medir Entonces Lo que Einstein Dijo es Bueno Eso está muy bien Para yo medir Un espacio Que está dentro De mi experiencia Pero si voy a medir La distancia Entre la estrella Sirio Y la tierra ¿Qué? Yo no puedo dar eso Con un metro Carpintería O con cualquier otra estrella Uno tiene que darse cuenta Entonces ¿Cómo voy A medir ahí? Entonces Cuando Einstein Se hizo esa pregunta Se dio cuenta Que la idea De espacio Y de tiempo Que estaba En la tonetería De Euclides Y en la física clásica No era La del mundo físico Sino la que el hombre Me había construido Para estructurarme Su propia experiencia Pero no era eso Lo que él estaba buscando Entonces ¿Vale? ¿Vale? Acá puede seguir Bueno Entonces Cuando Cuando Él se dio cuenta De eso Se dijo Yo la única manera Que usted De hacer medidas En el universo Es usando la luz Pero resulta Que la luz Tiene movimiento Y por lo tanto La luz Y la luz No es un cuerpo Rígido Entonces Ahí Cambió La medida Y si cambió La medida Cambia la noción Del espacio Ya Entonces Ahí ya La idea La medida Del espacio Es dinámica Y por lo tanto El espacio Debido Tiene que ser También Dinámica Entonces ya Lo que ahí se hizo es Que En la Astronomía Y en la Cosmología Los métodos De medida Es la Mediana De la Velocidad De la Luz Y que Ocurre Con ese Problemito Con ese Problemito Con un Chacón La Primera Él había Postulado Que la Luz Era Materia Que era Una cuestión Totalmente Contraria A la Visión Tradicional Cuando uno Dice que la Materia Era Impenetrada Y resulta Que yo camino Por medio De la Luz Y no me Choco Con la Luz Y tengo Flicción Con la Luz Pero más Sin embargo La Luz Es materia Entonces La idea De materia Tuvo que Cambiar Y eso Es lo Que él Explica Cuando Dice Que La Energía Es igual A la Masa Con la velocidad De la Luz al cuadrado Entonces Ya Está Estableciendo Es Que De la Materia Condensada Y simule Una Facenta Más De la Energía Y que Por lo Tanto Yo puedo Coger Cierta Cantidad De Materia Y Al Alterarla Poniendo Las velocidades Cercanas Al cuadrado De la Velocidad De la De la De la Y Entonces Esa Parte Cambió Totalmente La Geometría ¿Por Qué? Porque La Geometría Clásica Era Una Geometría Basada En Cuerpos Rígidos En Cambio Esta Geometría Está Basada En Cuerpos De Desconfiguración Alterados En Cuerpos Odulatorios Y Cosas Por El Estilo Y Estos Cuerpos En Los Que Se Basó Einstein Que Era Lo Que Nos Estaban Manifestando Nos Lo Estaban Manifestando Muy Claramente Es Que La Geometría Del Universo No Puede Ser La Geometría Del Universo Porque La Geometría Del Universo Cuando Yo Voy A Usar Medidas De Esas Medidas Están Alteradas Por La Gravedad Entonces Cuando Yo Por Empre Puedo Hacer Una Medida Con Una Línea Recta No Tengo Problemas Pero Si De Pronto Por Cualquier Accidente Sufre Una Perturbación La Línea Recta Sufre Una Perturbación En Método De Medida ¿Por Que? Porque No es Lo Mismo Medir Una Línea Recta Que Medir Una Línea Paragólica Ya Ahí se Necesitan Otros Métodos Para Trabajar Entonces La Tesis De Einstein En Ese Punto Es Que Si Cambio La Medida Cambia La Naturaleza Del Espacio Y Si Cambia La Naturaleza Del Espacio Cambia La Naturaleza De La Materia Entonces ¿Qué fue También Otro Máje Que Línea Cuando Yo Mido Dos Objetos Y Digo Este Está A De Centímetros De Este Los Dos Están Quietos Y Yo Puedo Contrastar De Que Mide Veinte Centímetros La Vista Pero Cuando Yo Digo Que Tal Estrella O Galaxia Está A Ocho Anos De La Tierra Esa Medida Será Lo Mismo Cuando Llega Esa Luz De Esa Estrella Hacia Acá Ya Han Pasado Ocho Anos Y En Esos Ocho Anos Puede Haber Estallado La Estrella Que Yo Estaba Midiendo Y Entonces Como Yo Me Do Cuenta De La Existencia De Esa Estrella Por La Luz Que Me Llega Entonces Yo Estoy Engañado Y La Tesis Que Hay Es Yo Mido El Objeto Que Está Acá Con El Objeto Que Está Acá Pero En la Teoria De La Relatividad El Objeto Que Está Acá La Tierra Con Este Si Está Allá Entonces La 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 Parte Que Está Formulando Eso Ahí Que Lo Que En La Nueva Física Ya La Distancia Es Una Hipótesis Y No Es Un Hecho Verificable Como Es En La Medida De Un Espacio Corto Entonces Al Cambiar La La Idea De De Medida En El Espacio Viene Einstein Y Se Hace Una Pregunta La Pregunta Es Y Que Ocurre Con El Tiempo En La Física Tradicional Estaban Separados ¿No Cierto? El Espacio El Espacio Era Como Lo Llama Kant La Condición A Priority Del Mundo Externo Y El Tiempo Él Lo Llama La Condición A Priority Del Mundo Interno Por C Porque Con El Tiempo Que Lo Represento Yo Internamente Mientras El Objeto Me Habla De Exterior idad Einstein Dijo Y Lo Mostró Muy Claramente Esa Idea Es Propia Para Explicar La Naturaleza De La Mente Humana Pero No Es Propia Para Explicar La Naturaleza Del Mundo Físico Entonces Einstein Necesitó Una Estructura Que Fueran Distinto Del Espacio Y Del Tiempo Clasico Entonces Aquí Hay que Tener en Cuesta Un Detaje Muy Importante La Mayoría De La Gente Dice Que El Espacio Tiempo La Teoría De La Relatividad Es La Unión Del Espacio Tiempo Esa Carreta Parada Esa No Es El Espacio Tiempo No Es La Unión Del Espacio Tiempo Porque Si Fuera La Unión Del Espacio Tiempo Tendrían Los Mijos Problemas Que Traía En La Física Clásica Sería La Misma Condición De La Inclusión A Priority De La Sensibilidad Y Sería Una Cuestión Propia De La Es Espacio Tiempo Es No Una Estructura De La Sensibilidad Sino Una Estructura Del Mundo Vísico Entonces Cuando Einstein Está Hablando Del Mundo Físico Está Hablando Del Espacio Tiempo En Una Forma Tal Que Ese Señor Llegó A Demostrar En La Teoría Especial Espacio Tiempo Materia Energía Y Gravitación Y Curpatura Eran Lo Mismo Lo Que Hay Ahí Grave Es Si El Espacio Tiempo Es Un Problema Que Se Lo Voy a Dejar Pero Es Bonito Yo Digo Que Un Cuerpo Se Mueve En El Espacio Pero Si Al Mismo Tiempo Yo Digo Que El Espacio Tiempo Y La Materia Que En Se Mueve Es Lo Mismo Que Es Movimiento En Esta Nueva Física Si En La Primera Yo Puedo Decir Que El Movimiento Se Realiza De Un Cuerpo Que Es Distinto Al Espacio Tiempo Al Espacio Pero Si El Espacio Tiempo Y El Cuerpo Lo Vivo Que Moverse En Anula Física Y Eso Necesita Un De Matemáticas Para Hablar Bueno Entonces Que Es Lo Que Nos Tenemos Que Mirar Cuando Vamos A Estudiar La Teoría Especial De La Relatividad Porque Se Llaman Relatividad Se Llaman Relatividad No Porque Todo Sea Relativo Que Yo Tengo Un Libro Que Dice Einstein Que Dicula Einstein En España Pregunta Que Cuando Él Iba A España Llevaba Preparaba El Discurso De Agradecimiento Para Cuando Él Llegaba Y Cuando Él Llegó A Madrid El Discurso De Bienvenida Se Lo Dio Ortega Y Hacet Y Ortega Hacet El Discurso Dijo Era Que La Teoría La Relatividad Lo Que Había Iniciado Era La Filosofía Moderna Del Relativismo Y Einstein ¿Qué tuvo Que Hacer? No Decir El Discurso Que Traía Sino Explicar La Relatividad Para Hacerte Caer En Cuentra La Que Ortega Hacet Estaba Explicando Un Error ¿Por qué? Porque Es que La Teoría De La Relatividad No Quiere Que No Sea Relativo Sino Que Es Lo Siguiente De De Acuerdo Con Las Altas Velocidades En Universo El Espacio Tiempo Lo Que Es Espacio Cuando Aumenta La Velocidad El Espacio Se Contra Y El Tiempo Se Velocidad Esa Parte Es Muy Importante ¿Por qué? Porque En La Paradoja De Un Es Que Uno Se Queda Acá En La Tierra El Otro Sale A Viajar A Una Velocidad Muy Al Que Se Queda Mucho Tiempo Viajando Cuando Regresa A La Tierra El Hermano Que Va Acá Ya Es Un Viejo Y Caen Entonces Para Viajando Mientras El Que Viene Esta Jovencita Y Resulta Que Esa Cuestión Reichenbach La Logro Demostrar Experimentalmente ¿Por qué? Lo que Reichenbach Logra Demostrar Experimentalmente Es Que Un Atomo Cuando Le ponen A girar El Electrón A Una Velocidad Muy Alta Absorbe Energía Del Medio En cambio Cuando El Electrón Gira Lentamente Expele Energía Y A partir De Eso Varios Autores Que Iniciaron La Biología Molecular Llegaron A la Conclusión Que En Esa Última En El Viaje Lento Del Electrón Era Donde Estaba La Explicación De La Vejeza ¿No Cierto? Bueno Entonces Lo que Einstein Estaba Diciendo Era Que El Espacio Tiempo Es Relativo Pero Pero Relativo A qué A la Velocidad De La Luz Que Era La Constante Y La Única En Cambio En La Física Clásica El Espacio Tiempo Eran Absolutos Rígidos Y Variantes Y Por Eso Se Llaman Relatividad Porque Lo que En La Física Clásica Se Consideraba Como Absoluto En La Nueva Física Quedó Relativizado Pero No quiere decir que todo quedó relativizado Porque quedó como Pase absoluta La velocidad La luz Ahora Se Ha Demostrado Que Hay Cuerpos Que Tienen Velocidades Más Altas Que La La Luz Pero ¿Cuál Es Cuerpo? Einstein Muy Claramente Lo Dice En La Teoría Especial No Pueden Haber Cuerpos Con Masa Con Velocidades Más Altas Que La Luz Los Cuerpos Tienen Que Con Masa Pero Cuerpos Sin Como Los Tachiones Los Mesones Los Mónicas Si Pueden Tener Velocidad Más Altas Que La Y Resulta Que La Teoría Delante De La Relatividad Que Es Un Cambio Muy Grande La Vida Habría ¿Por Que Anteriormente Antes De La Teoría De La Relatividad La Visión Del Mundo La Visión Corpológica Del Mundo La Estaba La Daba La Ración Pero Ya Con La Teoría La Relatividad La Corbología Pasó De Un Tema Religioso A Un Tema La Física Ya Y Entonces ¿Qué fue Lo que Pasó En el momento? Que Ya La Estructura Máquina Del Mundo Ya 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 Es Explicar La Teoría General De La Relatividad Que Es la Teoría De La Gravedad Y En Esa Teoría Se Plantó Un Problema Einstein Y La Teoría Es Padre de Me Fui El Primero Que Se La Tijo Y Resulta Que En Esa Teoría Se Lanzó La Tesis Es Que Las Galaxias Mientras Más Distante Estén De Nosotros Aumentan La Velocidad Mientras Más Dejan De Estén A Más Velocidad Están Entonces En Un Estudio Matemáticas Llegaron A La Conclusión Era Que Habían Galaxias Que Estaban Tan Lejos Que Su Velocidad Era Más Alta Que La De La Luz Entonces Muchos A Empezaron A Decir Que Eso Era Una Contradición Con La Teoría General de Velocidad Entonces Einstein Sacó Una Tesis Que Era Su Mayor Error Que Era Constante Cosmológica Definitar Las Velocidades Y Pero El Padre Le Que Fue Lo Que Hizo Una Explicación Basada En La Teoría De Mimo Einstein Es Que El Espacio Tiempo De La Física Tiene Tanta Existencia Material Como Los Objetos Que Hay En El Mundo Es decir La Realidad Del Espacio Tiempo Físico Es La Mienda Que Se Vemos Nosotros En El Mundo De Criado De Los Objetos Entonces El Padre Le Se Dio Cuenta Era Que Esa En Cuanto Esas Galaxias Se Alejaban No Era Que Las Galaxias Se Estuvieran Moviendo Esas Sino Que Era El Espacio Tiempo Que Se Estaba Estirando Sobre Eso Hay Una Analogía A 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 Inflada Y Los Punticos Se Van Separando Pero No Es Que Los Puntos Se Estén Moviendo En La Oga Sino Que Es La Oga La Que Mueve Los Punticos Entonces La Tesis Del Padre Le Metri Era Que Ahí La Deformación Se Estaba Dando Era Por El Espacio Tiempo Pero No Por El Movimiento De Las Galaxias Entonces La 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 Veo Es El Ser Humano Que Lo Que Ha Hecho Durante Toda Su Historia Construir La Idea De Como Subir Al Iniciar Su Autobiografía Dice Y Ya Para Terminar Dice Tres Pasiones Simples Pero Abrumadoramente Intensas Han Gobernado Mi Vida La Ansia De Amor La Busca Del Conocimiento Y Una Insoportable Piedad Con Los Sufrimientos De La Humanidad Uno Se Pone A Mirar Que Es Lo Que Ha H H H H H H H H Esas Tres Cosas Y Lo Hablo Es Porque Estamos Buscando La Razón De Vivir El Mundo Donde Estamos Viviendo Para Que Estamos Viviendo Que Es Lo Que Conocemos Como Lo Conocemos Porque Amamos Porque Nos Enamoramos Y Hay Un montón De Cosas Que Están Retando El Pensamiento Humano Pero Cuando Vayamos A Hablar De Todo Eso Necesitamos Una Teoría Porque Yo No Puedo Explicar Ninguna De Es Sino Una Teoría Entonces La Tesis Central Ya No Estoy De Lear Ya Estoy De Muy Canso Leir Para Terminar Si Quiero Learles Una Partecita Que Cabe Esto Más Cierro Que Un Político Todo Lo A Dios Hemos Visto Que El Pilar Que Sostiene A La Teoría Especial De La Relatividad Es Que La Velocidad De La Luz En El Vacío Es Constante Más En Muchas Ocasiones Ha Solido Preguntarse ¿Por Que No Pueden Existir Velocidades Más Altas Que La De La Luz Si Resultase Algún Objeto Con Dicha Velocidad Bastaría Ello Para Falsar La Teoría De Einstein O Sería Una Nueva Teoría Que Nos Prodigase Una Nueva Imagen Del Cosmo Conocida Dicha Velocidad Con Ella Podría Hallarse La Simultaneidad Universal La Simultaneidad Universal No Existe ¿No Cierto? Perdiéndose Así La Relatividad Del Espacio Y El Tiempo Se Habría Así Un Nuevo Problema Para La Física Si La Velocidad Del Anón No Es Simultánea Es decir No Está Presente En Todos Los Puntos Del Un 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 Tiempo La La Viaja Y Por Lo Tanto Si La Vida Y Es La Única Medida Que Hay En Un 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 Problema Mutecísimo Porque Si La Simultaneidad No Existe ¿Cómo Se Creó El Un Un Esa Una Pregunta Muy Bonita Inclusive Las Conexiones De Ana Justine Ana Justine Se Hice Una Pregunta Sobre El Espacio Y Tiempo Y La Creación Del Y entonces un asistente a la charla de él me preguntó, monseñor, ¿y qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y San Agustín me dijo, estaba creando el infierno para las personas que le preguntan. En realidad es una pregunta muy larga, que se sabía de todo el mundo. Entonces, si habría sido un nuevo problema, si la velocidad de la cruz no es simultánea, es decir, no está presente en todo momento, en todo punto del espacio. Entonces ella tiene una velocidad fílica, que según a este, es a la vez la más alta del universo. Cabría entonces preguntarse, ¿qué ocurre con la gravedad? Es decir, si la velocidad de la cruz es la más alta, entonces la gravedad que está presente inmediatamente es, tiene una velocidad más alta que la de la cruz. Las cachas. Resulta que la tesis de este señor es muy poquita. La teoría de Newton era que la gravedad era una fuerza que atraía a los cuerpos. La tesis de Einstein no es esta. La tesis de Einstein es la siguiente. Los cuerpos están ubicados en el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo es una malla electromagnética. Entonces yo ubico un cuerpo de una masa grande en esa malla y me hace una ondulación grande. Y al ladito coloco un cuerpo con una masa menor y me hace una ondulación menor. Entonces, este de acá me ponía el otro a girar alrededor de él. Pero no es que esté atrayendo a esto. Sino que es la culpatura del espacio-tiempo la que hizo ese donario. ¿No es cierto? Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que pensar. Que la gravedad no es una fuerza, sino una culpatura del espacio-tiempo. Y por lo tanto, la gravedad no se transmite, sino que se padece. Esa particularidad es la moneta. ¿Por qué? Porque ahí mostró muy claramente él que la gravedad está dada en todo el espacio-tiempo por la naturaleza misma del espacio-tiempo. Mientras que la luz se tiene que hacer el recurrente. ¿Qué ocurre con la gravedad? Esa se transmite en el pasado de la moneta. De acuerdo con la teoría especial de la relatividad, es imposible acelerar o desacelerar la luz. Esa es una parte muy interesa. Esta es una razón lógica para sustentar que ella es constante. Es que uno, un cuerpo, cuando está moviendo, a usted le da más dificultad empujarlo para aumentar la velocidad que empezar a moverlo cuando se quede. Y es que cuando se está moviendo, tiene masa inerciada. En cambio, cuando está quieto, es el tercero. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es que los cuerpos, cuando están en movimiento, tienen masa diferente a cuando está quieto. A uno con un granito a alta velocidad, de frente al panturo, y con un balón con una velocidad inerciada. Esa afectación genera una culpatura que es la que consignifica los movimientos de la cosa. Con esta idea, Einstein resolvió el problema. La gravedad es una cantidad del espacio-tiempo, por tanto, nuestro amigo se padece. De acuerdo con la teoría especial de la gravedad, es imposible, pues, a las velocidades más altas que la de la luz. Mas, por otro lado, en esta teoría sostiene que es imposible llegar a acelerar la velocidad de la luz, por eso es constante. Pero, como en el desarrollo del conocimiento no es permisible ser totalmente norma, la ciencia no puede ser norma. La ciencia no puede estar segura de sus habitaciones, como no puede ser norma. Ya, la ciencia, por eso, en la teoría de la ciencia actual, las leyes de la naturaleza, no son leyes que describan la naturaleza. Sino hipótesis que nosotros intentamos para ejecutarnos la naturaleza. ¿Por qué? Porque es que, de hecho, no se le decía que había, pero una vez que había visto una charla, había una viejita que estaba muy, muy inquieta, que porque ella no alcanzaba a imaginarse, ¿cómo era que el hombre que había descubierto las estrellas, se había aprendido el nombre de todas las estrellas? Es decir, ella creyera que el nombre es inmanente a las cosas. Cuando era, el nombre es una convención que nosotros tenemos para determinar las cosas, pero el nombre es inmanente a las cosas. Entonces, si eso fuera así, cuando no naciera, no hacía bautizar. Entonces, ya para terminar, porque esto vuelve más canción que un bombón de trazo. Ya para terminar, quiero traer a colación algo que me encontré en un bello libro, que es un libro tan bueno que no lo volvieron a traer. Y se llama Espacio, Tiempo y Gravedad de Siddhartha Torelli. Este Eddington fue el que descubrió, que confirmó que la luz se curva cuando pasa por un campo gravitacional. Y Eddington, en su libro, dice en una forma muy bonita, dice así, comenta. Hemos visto que cuando la ciencia ha progresado más, lo único que ha hecho la mente ha sido recuperar de la naturaleza lo que la mente funciona. Es decir, descubrimos una huella extraña en la orilla de lo desconocido. Hemos ideado una tras otra teorías profundas para explicar su orilla. Al final, hemos conseguido reconstruir al ser que dejó la huella. Y mirad, somos nosotros. Cierta comillas, eso lo dice en la página 22. Es decir, el hecho de que se hagan teorías nuevas, ¿qué es lo que está mostrando? Aunque derrumben las teorías anteriores, que somos humanos. Y entonces, esas cosas que se sacan por ahí, que es que tenemos las ciencias duras y las ciencias humanas. Todas las ciencias humanas. La física de una ciencia humana, la manera de una ciencia humana. Pero yo no sé lo de las ciencias marcianas. Cuando ya lo he recuperado, ya he hecho decirles todas las ciencias humanas. Este era más o menos el sentido de que era el mosquito que tenía traerles. Aquí traía algunas ecuaciones, pero no las quise poner, porque eso es vez que acá la andes. En todo caso, yo le agradezco mucho el haber estado acá, una olista y una obra larga. Y ojalá le hagan servir para él. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... ¿Qué tal? Dale. ¿Qué tal? el tema como mencionó un poco el triángulo el triángulo el triángulo el triángulo para la cultura las divulgaciones en realidad era el triángulo el triángulo el triángulo el triángulo el triángulo Gracias. 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 ¿Sabes que en realidad ni la gente esperaba ni la idea? No. Por eso, ¿por qué la esperaban? ¿Sabían cómo debían de proteger? La otra cosa no había cuando mencionar era, pues cuando estábamos hablando de las parentias neoclidianas, esa idea de cuestionar a Euclides, no es como por arriesgar, sino que las personas arriesgadas, les quiero ver que el sal siempre apuntó por un punto, este no para una pareja, no, no es que en realidad eso se retrocae al quinto postulado, cuando incluye sus cinco postulados, el quinto se veía como aparatoso, y la gente durante siglos creyó que el quinto postulado incluye, se podría demostrar de los otros cuatro, y tratar de hacer demostraciones con las que ellos hicieron, y ya por la época de Gauss más o menos, ya se había visto que no se había podido mostrar, Gauss empezó a preguntarse, bueno, y qué tal si es que en realidad ese quinto postulado admite otras posibilidades, y fue cuando él incluso en sus textos, en sus escritos privados, el trabajo que tenía, pero nunca tuvo documento grave, en directo de publicar sus geometrías euclidias, en sus escritos, en sus escritos, después de que la Luglia y Lugachevsky, y eso de Rima, vivieron esos modelos de geometrías en que hubieran sido postulado, y que aún así eran con sus textos. Pero, es decir, lo que usted plantea ahí no es un problema que tenga que ver con la geometría euclidiana o no euclidiana, porque en las acciones se había dado cuenta de ese problema, y es un problema de lógica interna de los elementos. ¿Por qué?, porque si en toda teoría, a ver, las reglas fundamentales de los sistemas axiomáticos son, primero que los axiomas deben de ser independientes, segundo que deben de ser completos, y tercero que deben de ser reiterativos, entonces, reiterativos, entonces cuando se trataba de, o se hablaba de que el quinto postulado, de pronto podía derivarse de nosotros, lo que se estaban haciendo, la pregunta era si la estructura formal de los elementos de euclides, en realidad, si estaba bien formalizada o no, si podía ocurrir o no ocurrir, que no fuera, pero el problema era de lógica formal. Solamente cuando ya se estableció que se cambiaba el punto en el cual, en el que se construía la geometría, fue cuando se formó, se formó la geometría, no euclidiana. Pero ese teorema, inclusive, filorado, en la época de los griegos, ya se había pillado eso, no es cierto, pero se había pillado eso, y lo que él se había dado cuenta era de si ese era derivable de los axiomas, y sería un teorema. Pero si no era derivable de los axiomas, el día martes, 28, viene Nicolás Díaz, lobo, con un sueño que reposa en las alturas, y el día jueves, 30, viene Juan Carlos Arajo con conocer al Toro de Lidia y Domino. Si a alguien no le llegó, alguno de los tarritos está por acá. Muchas gracias a todos y disfruten de la noche. Gracias.